bienvenidos a fenomenoide estoy aquí con david sal y yo mario y estamos jugando uno viejito viejito pero bonito este era un juego de arcade donde podemos usar la fang el de sniper being de dynamite también lo dije en la cena neta que está pasando aquí y es que son personajes que ya nunca volvimos a ver y este juego solamente salió y esos personajes solo salieron en ese juego no salieron en otros viejitos de game gear pero bueno raro es el smash de sonic pero deja que me cojo mis anillos y los polígonos son como de arte fighting voy a pasar al cuarto haciendo así si te pego es tu culpa no no era harto fighting yo que poder tengo que el mundo déjame ya estoy muerto a la cara de ese hombre feliz de matar a la cara bueno ni siquiera habéis explicado con cual golpeo es como tekken ah mira como 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 luigi ah te estiro ah pero yo no tengo poder ningún poder así ve esos colores súper vibrantes ahí está naranja coge 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 cogerlo cogerlo no tengo poderes yo porque se pone oscura la pantalla porque estamos pasando por túneles sí tenía también no había de iluminaciones se me estira la cola bien cabrón se me estira la cola chiquita ay el perro ya tus planes no funcionan en mí estaba marchando round 4 qué es eso ya está muerto es el primero que junta tres rounds lo voy a quitar eso ahorita no déjaselo así pero que me explique cómo hacer poderes yo no tengo poderes oye si los poderes o sea pasa prítale a lo pendejo y ya calle y qué opinas de este juego también te encanta no no mucho están cagados pero no tanto gané sí ya ah no ganaste para qué consola salió originalmente esta cosa te digo que es un arcade salió solo en arcade y eventualmente con cual salto lo pasaron para salió en la colección de sonic eh collection plus o algo así se llama y salió en gamecube oh ya murió perfect perfect sí pues no perfect a ver si buscara a mi personaje con el que sí le puedo pero pues era una de las primeras veces que veías un sonic en 3D y aparte no está tan mal sony de catchgold sony de catchgold tales miles prowess ya soy dog de pato oh el pezito de la muerte la que le co la oh 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 pato pinche pato pesito de la muerte y ese es bin de qué dynamite bin de dynamite salió en este un juego de game gear también y este qué este qué pasó qué pasó qué era el pato y si es un pato si es un pato el pato de cuac en los cómics estaba bien loco porque le gustan mucho las dinamitas como verás que se explotó con sus propias dinamitas no está bien roto el pato eh oh qué pedo el beso de la muerte conocido como el beso de la muerte bin puede atacar a sus enemigos con solo la mirada no mames pateale la cara oh por la colita la colita le patea en el culo no y luego lo dice el amor creo que aprietas dos botones al mismo tiempo no yo me estoy aprietando uno entonces no se come güey ya déjame eso es eso es trampas güey no él tiene una pistola cuando ningún juego de Sonic te gusta cuando ningún chile te embona ok no manches pero me hacen daño también tus explosiones hubiera ya encontré dos explosiones oh 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 no lo también lo destruyó deja de hacer eso güey oh 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 ¿Por qué siempre sale el mismo? Ah, verga, ¿qué es eso? ¿Cómo que el mismo? ¿El mismo escenario? No, ha cambiado tres veces, ¿no lo notaste? Ah, también puedo hacer eso Como Sonic Lo violo, sé que lo quiero Me entierro mi chilito ¡Oh! ¡Qué combo! ¡Oh! ¡Oh! Y todo estoy apretando un botón Y yo con un botón no más hago una cosa ¡Oh! ¡Le di una bofetada! ¡Oh! ¡Se lo dejó de encima! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien la boca! ¡Ya lo tiene, lo tiene! ¡El combo, el combo! ¡El combo breaker! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cúbrate, perra! ¡Cúbrate! ¡Oh! ¡Beso, beso! ¡Beso! ¡Ay, luego me dio un besito en su penecito! ¡Oh! ¡Ve! ¡Qué pedo! ¡Se teletransporta a pinche Goku! ¡Oh! ¡Violación! Voy a salir de Me Too ¡Oh! ¡Pero como que tiene mala física! ¡Porque su cuerno se quedó en el piso! ¡Ah! ¡Lo mataste! ¡Y se ríe! ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Why you runny! ¡A ver! ¡A ver! ¡Dile! 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 ¡Voy a romper tu pinche juego feo! ¡Con pelacón de a Mario! Amy, ¿por qué aquí se ve rara? ¿Por qué es la Amy de Sonic 7, no de Sonic Adventure? ¡La primera Amy era así! ¿Bule? O sea, como una tipo Mickey... Mickey Minnie Mouse. Amy Rossi de Rascal, ¡wey! ¡Ah! ¡Es un rascal, wey! ¡Rascal, 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 wey! ¡Rosy Melcacho! O algo así. ¡Rósame el cacho! ¡Rósame esta! ¡Ah, no! ¡Es ni en la c... ¡A la verga! ¡Ay, ya vi que este... Ah, no, me vi esa de a Sonic. ¡Pinche son, pinche! ¡Ahora qué pedo! ¡Pinche Wuestelmania! ¡La silla, la silla! Yo sigo pensando que Puñetas es un rascal Rascal gul wey Rascal gul Perfect Ah ya vi como patear Con círculo Ah así Pero no más ¿Cómo sacas eso? Abajo y Abajo este Triángulo ¿Y cómo saltas? Con palanca arriba Pero si es un juego De moverse de los lados Ah wey Ah mira sacaste eso Con palanca hacia abajo Piche Mario Deja de moverte Lo derrotaste Por fin Ya estoy hackeando No se vale Es un mazo Hola soy un rascal Rascamelo Rascamgul Ah No mames Pinche Big Joe Ah Pinche Don Pistolito Don Pistolito Ah Oh 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 Ah Oh 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 La patada del simio Ah son patadas Como de King K. Roo En los huevos En los huevos ¿Qué opinan de Sonic Fighters? No me haces Deberían estar en Smash estos güeyes ¿Por qué no están? ¿Qué fue eso? Te agarró y te lanzó Si te vas a agarrar ¿Qué fue eso? Oh, patadas ¿Por qué siempre cojas a Sonic? Porque le pagan cada vez que usa Sonic Con su pancita De figura Típica De pelo de Rafa De pelo de Rafa, sí Tengo un cuerno ¿Ya viste que abajo están las defensas? ¿Cuántas defensas te quedan? Ah, no mames, ¿tú no tengo pocas defensas? Ah, no mames Oh, no mames Oh, ¿dónde? La patada de la muerte La patada de la muerte ¿Ya viste cuántas defensas te quedan? Te quedan poquitas Te quedan todas, cabrón Te quedan poquitas, güey Te quedan dos Te quedan Cachetadón de la muerte Eso está bueno Oh, cachetadón Oh, tú también das cachetadón ¿Eh? Onde Pero mi cuerno está más grande que el tuyo Esto es Brasil Esto es Brasil Esto es Brasil ¿Qué es o qué? No es canon Todo es canon Todo es canon Pero entonces en qué momento dijeron Hay que partiros la madre Dejemos afuera los Creo que el doctor Enmenaza un torneo Para determinar quién es el más poderoso de todos Y que se enfrente a A Metal Sonic No la viste venir ¿Onde? Oh, puto, eh Oye Esto es mi perra, ¿no? Oh Oh Por la espada, no Por la espada, no, culero ¿Onde? Oh Oh, mi bomba no te hizo nada ¿Onde? Oh, sí Oh, sí ¿Onde? Oh, no te lo reventó Ah, me bloqueaste Ah, perra David, cuéntanos algo mientras peleamos ¿Por qué te puse intento esto? Cuéntame un poco de Banjo Todos la cono... ¿De Banjo? Sí, en el juego de Sonic ¿Por qué no son amigos? ¿Por qué no se llaman? ¿Qué le hizo? ¿Se acosó con su mujer? ¿Se acosó con su hermana? Creo que sí, Banjo también es un curro de Sonic Si se dan cuenta, también es un cíclope con dos pupilas ¿En serio? Uh De hecho, Canucle sí tiene dos ojos Ah, sí, de hecho sí Oh, no me mueves Oh, perra Oh, 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 oh No, manches, todavía me levantas en la cara en el piso Ah, sécate, sécate Déjate venir Déjate venir Pero... Oh, con los picotazos Lo bajan bien poquito mis picotazos Son ataques rápidos No son ataques fuertes Guerrero past Oh, no mames, qué pedo ¿Aventó una bomba? Y estás en el mundo de donde se quedó Jim Carrey, ¿no? Sonic, ajá ¿Qué? ¿Jim Carrey no regresa? ¿Qué? Está muerto Sonic lo mató Nooo Sonic no mata Solo arrebata Bata, bata, bata Al oso Al oso baboso Ah, Canucles Canurillas Pues ya admití que este juego está chistoso Ajá Pero no entiendo qué pasa en eso Las mecánicas están muy random Sí O sea, es como si ¿Eh? Se aline sus colores Yo nunca saqué ese Aparte porque las fichas de contacto están bien raras Wow Fue como te hizo así, no te hizo nada Lo deslumbré Aparte, ¿ese quién es? ¿Es un camaleón? Es un camaleón ¿Por qué no me haces nada? ¡Ay, mi hermano, la colita! ¿Por qué no me haces nada? Te estoy midiendo Y ya te maré ¡Ja, ja, 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 ja! Y dice, estoy ganando El semorillo es feliz Sí, es como Estoy sangrando Eso me hace el ganador ¿Por qué me haces nada? Lo entrenamos mal Lo entendemos a propósito ¡Por qué me haces nada! El piso es que ya no te mueve El piso es que perder es ganar ¿Por qué ya no te mueve? Ya perdió toda la fe Alimenta la verdad, perro Como Big Show ¿Por qué no me he asustado? ¿Por qué no me he asustado? ¿Por qué? Ahí la música Ahí los cabellos de Zodiacos, ahí la canción ¿Por qué ya no he asustado? ¿Está apretando? Mario ya juega Estoy confundido de quién es quién Me sentí como Pikachu cuando está cacheteando Pikachu ¿Por qué no me pegas? Ahí debería ir la canción de los cabellos de Zodiacos Tristes La canción de Zodiacos ¿Por qué no me pegas? A ver si encuentro la canción de cabellos de Zodiacos triste ¿Quieren que me confíes algo? Sí Creí que yo era un cazón A ver ¿Por qué no me pegas? ¿Por qué? ¿Alguien pensó en esa canción? Ay me dio mucha risa Esta canción cuando estaba golpeando ¿Por qué no me pegas? No sé ya ¿Por qué no me pegas? Pero es que mi mamá ¿Qué es? ¿Para tú tienes que levantarte? Es que, además ¡Ah, le pisaste a la patita! ¡El gallo! Eso no se vale ¡Ah, puto! ¡Ah, tontuelo! ¡Oh, no! Eso es trampa, güey ¿Y por qué el pato no ha vuelto a salir? Se ve que es dos, tres Se ve que es buena onda ¡Ay, no! No pude con eso Se parece un poco a Plucky Tienes que poner esa canción ahí Tienes que poner eso en la canción ¡Ay, me morí de risa ahí ya! ¡Hasta lloré! ¡Híjole! A ver, ¿a quién le ha ocupado? ¡Timi! A Sonic Porque te lo odias ¡Ah, sí, a Sonic porque lo odio! ¡Sonic porque me llama Croc 1! ¡Croc 1! Croc 1 me recuerda a Sonic Y Sonic me recuerda a Croc ¡Croc! Me está violando como el equino que es Como el equino, una caballa Con su pinche miembro de Kidna ¿Y la Quina Corro? ¡A los dos hicimos ese poder! Pero creo que yo me lancé, papi, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Huele el culito para el que me dé! ¡Duro! ¡Wow! ¡Ah, no mames! Se quedó causado ahí en frente de él ¡Oh, es más fuerte Sonic! Creo que es más fuerte Sonic ¡Oh, oh! ¡Oh, qué fue ese Goku! ¡El Kame Kameha! ¡El Ultra Instinto! ¡Oh! Creo que... ¡Oh, me está volteando el... ¡No, no, no! ¡Felix! ¡Otra, otra! La revancha ¡Ay, se murió Felix! Me está enojado al lado, güey No se muere Porque Sonic no más Se le va un ojo, ¿no? A ver Ya, bueno Nos vemos en el siguiente episodio De la verdad Tal vez Ya comamos Bye Síganos en Facebook Instagram Twitter Snapchat Patreon Google Plus Y Google Plus Y Google Plus Y públicamente en las comunidades De todos ustedes 員 ¡Gracias!